Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más Y en este vídeo os voy a enseñar un super haul de rebajas, de cositas de rebajas que me he traído de Zara De alguna tienda más y de una web china Que muchos de vosotros me habéis preguntado que es donde es por Instagram Bien, pues en este vídeo os lo explico y os lo traigo todo para que ustedes lo veáis mucho mejor Y os voy a ir enseñando un poquito a poco todas las cosas, así que ¡comenzamos! Antes que nada quiero enseñaros esta chaquetita de Zara Que se llama Levité, este tipo de chaquetitas Es como con una cremallera larga A la vez se ajusta a la silueta y queda super bonita Me la llevé a mi viaje en el bosque en el vídeo anterior que os enseñé Y me gustó muchísimo, es abrigadita, queda muy bonita y arregla bastante los outfits Esta valía 60€ y ahora mismo la tenéis a mitad de precio, la tenéis a 29,95€ en Zara Es muy bonita, trae unos bolsillitos y el estampado es como de mezclita blanco y azul y negro Queda muy bonito Otra cosa de Zara, que estos me los regalaron por Reyes Pero los tenéis ahora mismo en rebaja y es una pasada, son increíbles Son estos tenis, estas zapatillas Con plataforma, son super bonitas Es como un gris muy clarito y por atrás trae como dorado, plateado, un color muy extraño Pero muy bonito Vale 35,95€ y lo tenéis más rebajado a 20€ por la página web Y entiendo Por la página web se ha agotado super rápido Han estado agotados un tiempo Pero ahora han vuelto, así que si lo queréis dar un priso porque se me van a agotar super rápido estos zapatillas Y de Zara, que tengo aquí todavía guardado Este pluma Este abriguito Que Muchos de ustedes me habían preguntado por el vídeo anterior Que dónde es el pluma verde que yo hago en el vídeo del bosque Este es exactamente igual que el anterior Y es como blanco con pelitos Como con un forrito de pelitos Y aquí trae una cremallera que se saca un... No, bueno Lo hicimos Este trae una cremallerita en la parte de atrás Baja Y vale 60€ Valió 59,95€ Y ahora mismo lo tenéis en 39,95€ Tengo que deciros que este mismo blanco lo hay en negro y en rosa Lo que pasa es que en negro y en rosa no están rebajados Solo han rebajado el color blanco Para que lo tengas en cuenta por si vas a la tienda Que a muchos, muchos no están marcados como que están rebajados Pero sí que los están Vale, 30,95€ Solo el color blanco Otra de las cosas que me han gustado muchísimo Este es del corte inglés de la marca E.A.C.W.A.T Que es una marca de pijama y ropa interior Es esta batita Que es súper bonita Mirad, los puñitos como de borreguillo Enteras de estrellitas Con el gorro también de borreguito y estrellita Y es muy bonita Es súper abrigadita Y a mí me encanta Ahora mismo también la tenéis rebajada En la parte de ropa interior del corte inglés De E.A.C.W.A.T Otra cosa que ahora también tenéis rebajada Es este bolsito Que es muy bonito Es un bolsito de la marca Guess Y para mí me encanta Porque es muy pequeñito Traen una salaria Que me lo puedo colgar así perfectamente Y es súper cómodo Y me parece que valía 98 euros O 100 euros Y lo tenéis ahora mismo a 60 euros Si no, la he bajado un poquitín más en estos días Pero bueno, ya lo he visto a 60 euros Es muy bonito Y creo que combina muchísimo con los colores que tiene Y muy, muy cómodo Y este otro bolso Es una pasada Es increíble Es de la marca El Potro Y es el que estoy utilizando ahora Es el que llevo ahora mismo Es de piel Es de piel de vacuno Y la verdad Es muy suave Muy bonito Trae una crema y ahora aquí Trae este tipo de alza Y trae también Este otro más largo Ajustable Para colgarnoslo así O llevarnoslo como queramos Cruzado Es muy bonito Me encanta el color Es ideal Muy, muy suave Y también lo tenéis rebajado La marca El Potro Lo tenéis Me parece que todo Al 20% Ahora mismo en su página web Y en tiendas Y creo que para las rebajas En vez de comprar tantas cosas Que tenemos por casa Tantas tonterías Si nos compramos Algunas cositas De ser un chollo bueno Creo que va a ser mucho mejor Y que yo por lo menos Este año he optado por eso Por comprar O coger cosas buenas Y Voy a aprovecharlo con eso Antes de comprar millones de cosas Que luego dejo en el armario Esto sé que es algo Que voy a utilizar Que voy a utilizarlo mucho Y que me va a durar bastante Porque es algo bueno Y prefiero un bolso bueno Antes que 20.000 de estos normales Me han dado este abriguito Pero tengo que deciros algo Porque es una cosa extraña Mirad un abriguito Que viene perfectamente Es como un abrigo De corte militar Pero Trae la etiqueta Exactamente De Sara Pues de Sara Basic En la etiqueta Dentro igual Pone todo que es como De Sara Y las etiquetas Son exactamente la misma Y es todo igual Es muy bonito Es igual que el que está En tienda El que han traído Este año en tienda De Sara Pero vale más barato En esta página web Y me ha sorprendido muchísimo Porque me creía que era un clon Pero no tan clon Que era exactamente El mismo Incluso hasta con las etiquetas Y es de esa página web Que os voy a dejar Por aquí abajito Los enlaces De todos los productos Que pueda haber encontrado Porque son un montón Otro abriguito Que me han mandado Es este Que es un plumas Os lo voy a enseñar Sin pelos Porque los pelos Los tengo por aquí Si no me equivoco ¿Dónde deja los pelos? Pues no lo encuentro Pero trae unos pelos Que se los puede quitar Y se los pueden poner Es este plumas Muy bonito Entero acorchadito Con los botoncitos Se regula la parte De la cintura Es bastante abrigado Como os he dicho anteriormente Entero acorchado Por dentro Es una talla S Y viene grandecito Así que se lo voy a pedir Que lo tengas en cuenta Que viene un poquitín grandecito Y la verdad Que me gusta muchísimo Creo que es muy cómodo Y lo voy a utilizar Lo que queda de invierno Otro abriguito Si la que me habéis visto En el video anterior Ya sabéis que lo pedí En verde Bien, pues ahora lo he pedido En azul En azul marino Porque es que es una pasada Me encanta Es muy abrigadito Mirad El gorro de borriquito Y de pelitos Y me gusta tanto Que lo he vuelto a pedir Pero en otro color En azul marino Trae la cintura ajustable Con unos botoncitos Y este lo utilizo yo Y coral Por eso nos hemos pedido Otro color Para usarlo las dos También nos hemos traído Este pañuelo O esta bufanda Grande Muy bonita Con los tonos rojos Bey y negro Que también me ha gustado muchísimo Y creo que también Les voy a dar un montón de Una de las cosas Que me ha llegado Que es súper gigante Es muy gigante Y muy abrigada Es este pedazo Es este pedazo de abril Que esto parece Que es como para la nieve Mira Trae un gorro enorme Y es entero Entero Acolchado Súper acolchado Con un tono rosita Muy bonito Aunque lo veáis enorme Me está bien Me queda bien Lo que pasa Que está muy acolchado Que es súper abrigado Y muy 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 grande Es imposible Enciarlo por aquí Por cámara Pero es muy bonito Y abriga un montón Otra cosa que me ha llegado Que es súper gracioso Es esto Es un pijama Es un pijama De unicornio Mira Un cuernito Unas orejitas Unas alitas Y por abajo Mira Trae un rabito también De unicornio Es muy bonito Trae una cremallera aquí Que es para hacer pipí Que no nos tenemos que quitar El montero Que me da mucho coraje Solo abrimos la cremallera Y hacemos pipí Cierra con un botoncito Y es bastante abrigadito También me ha llegado Este abriguito Que es muy bonito Mira Es un abriguito Como de chila Sin Más antiguito Trae Este estampado Es como de mini pelitos Trae un gorrito Y queda súper bonito También Queda muy bonito Y muy original Y este jersey Que yo recuerdo No haberlo pedido Pero me lo han enviado Y es como de hilo La verdad es que No me hace mucha gracia Es muy extraño Muy raro Nunca he tirado un jersey Así Porque es como un jersey Pero de hilo Y un poco raro No lo sé Ahora apareció Los pelitos del abrigo anterior Cuando he quitado Todas las cosas Estos son los pelitos del abrigo Que os enseñé De verde Que son súper monos Me han mandado zapatos Que son estos Son estos botones rojos Que son ideales Son muy bonitos De muy buena calidad Y me ha gustado un montón Me ha gustado muchísimo También Es un 38 Y me está bien Viene bien de talla Aunque esta gente O esta página web Suele tener las tallas Un poquito más pequeñas De zapatos También me han mandado Otros Otros botines Que son Estos Que también son Muy muy bonitos Este me pidió Una talla más Me pidió un 39 Para ver Si me estaba bien Y sí No me equivoqué Venía un poquito pequeño Y el 39 Me está bien Es muy bonito Trae como Unas hervillas Súper graciosas Y se abre Con una cremellita Por aquí Y me gusta mucho Para ponernos Por las tardes Y demás Creo que Es una cosita Que me han Dado también Como ya sabéis Me pedí una En azul En azul marino Me gustó tanto Que ahora me la he vuelto A pedir Pero este Es un tono gris oscuro Para combinarlo Con otra ropa Y esta gorra Es súper bonita De muy muy buena calidad Vale un poquito en cara Pero digo que es De muy buena calidad Y me gusta muchísimo También Me han enviado Otro pedazo de abrigo Súper grande Enorme Abrigadísimo Es este Es este negro Con cremalleras Y con un borro Como de plumas Es muy bonito Muy abrigado Y también me gustó mucho Otra cosa Que me han enviado También Son estos jerseys Que me los puse Estos vestidos Que me los puse Para las fiestas Ideal Para la noche Y si vas a salir También Mira Mi perro derecho Es este Mira el escote Que tiene Un escote En forma de corazón Y aquí En el cuello Es muy bonito De muy buena calidad Y este es de la marca Joins De la página web Joins Y me gustó muchísimo Queda súper ajustadito Y muy bonito Y este otro Que os voy a enseñar Me lo puse En fin de año Es el que yo me puse Porque me gustó muchísimo Tanto el tono Que tiene El color Y la forma Que es Me pone derecho Que es que no encuentro En la manga En la manga Por aquí Aquí Mira Es muy bonito Es como de encajito De forma de corazón Y queda así puesto Súper estrechito Y muy bonito Es de muy buena calidad Y también es de De la misma página web De la marca Joins Por último Os quiero enseñar Este organizador De maquillaje Que os lo enseñé Por Instagram Y os encantó Es que no quiero caer nada Pero es un organizador Que va girando Y podemos ver Todo el maquillaje Perfectamente Y es una manera De organizar Todo nuestro maquillaje Muy bien Es una manera De organizar Nuestro maquillaje Muy bien Muy fácil Y tenerlo todo a vista Para saber Donde están Todos nuestros productos Lo que hemos utilizado Tenerlo a mano Y bien organizado Es de esta página web Y me parece que la veo También en negro O en rosita Y es muy bonito Y me encanta Porque así tengo Todo el maquillaje A mano Chicas Pues mis recomendaciones De este vídeo De maquillaje y demás Es este limpiador De Clinique Que os he hecho Un vídeo Que vais a ver Más adelante Que es de mi rutina De noche Y os enseño Otros productos Que utilizo Os adelanto Que este es uno De mis favoritos Que es uno De los que más uso Y es el gel Limpiador de Clinique Que me encanta Es como si fuese Un gel Dentro Como un gel Para limpiar Nuestros rostros Y yo lo utilizo Antes de dormir Me limpio la cara Con él Con una focita húmeda Y me limpio Me deja el piel Súper bonita Muy muy limpia Y nada tensa Ya lo he recomendado En vídeos anteriores Pero lo sigo recomendando Por si sois nuevas O no lo habéis visto Que sepáis Que es muy bueno Y que me encanta Otras cosas Otras cosas que os quiero enseñar Son estos maquillajes Que es de la marca Clinique El Super Balance Me encanta Es muy bueno Me gusta muchísimo Muy parecido Al de Estilauder Y la verdad Que cubre bastante bien Lo estoy utilizando Por las tardes Y me gusta un montón Me gusta muchísimo Porque no se notan A las imperfecciones Y no se nos nota La cara como tan acartonada Como por ejemplo El de Estilauder Es una de las cosas Que me gustó este No huele a nada También una de las cosas Que me gustó El maquillaje que huele A mí me sienta como Muy pesado O lo noto muy pesado Y no me gusta Otra maquillaje Que estoy utilizando Por el día Durante la mañana Y demás Es este de MAC Me está gustando también muchísimo Es el Estudio FIC Trae un factor de protección Del 15 Que por eso también Lo utilizo ahora En invierno Por la mañana Y cubre bien No cubre tanto 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 Como por ejemplo El otro Pero me gusta eso Antes de que Se me vea tan acartonado O tan maquillada Por la mañana Me gusta mucho eso Y que se ve como Más natural No tan mate Como un poquito más De natural la piel No sé cómo explicarlo Pero un poquito más natural la piel Y me gusta muchísimo Una de las cosas Que también estoy utilizando Y lo llevo puesto Es esta máscara Esta máscara de pestañas De MAC Que me está encantado Tiene un cepillo increíble Mira El cepillo que trae Que es súper grande Y súper Voluminoso Te da las pestañas Súper grandes Súper largas Muy bonitas Muy separadas Y muy muy negra Por eso me gustó bastante También Este Este máscara de pestaño Y también Me gusta muchísimo Me está gustando Este bifásico Que estoy malita Este bifásico Me gustó muchísimo Que es de Origins Y Me está encantando también Lo utilizo por la mañana También Porque hidrata bastante De la piel Y con un argoncito Me lo aplico Como si fuese a foliar Mi piel Y te lo dejo Más suave Y más limpia Más suave Más suave Más suave Más suave